No, bájese, 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 que ha sido el carro de volteo, ¿eh? ¿Va para abajo? Ey, vealo, vealo Bájese, bájese, rápido No Don Jaime, bájese Bájese rápido Bájese, 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 bájese No, ese carro va para abajo Oh, qué vale, hermano Nos va a dañar la perda de una máquina Grave, grave, grave Buenos días Estamos llegando hasta esta actuación y se alzó el carro No 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 Puta No 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 No